HCH Policial Muchas gracias, de inmediato lo más importante en el campo policial de las últimas horas, en la capital y sus alrededores. Un almacén de cables, madera y archivos y otro material viejo fue pasto de las llamas en un voraz incendio que se registró esta tarde en las instalaciones de una bodega propiedad de Hondutel, en Aldea Mateo. Los miembros del Cuerpo de Bomberos, el C-9 de las Fuerzas Armadas y COPECO, lucharon por varias horas hasta combatir el incendio. Aquí, pues en Hondutel, pues también quería bueno que se le busque una manera de ver cómo se hace un descargo de lo que ya no se ocupa para deshacerlo y así no tenerlo en las instalaciones, que cuando se presenta un incendio como este, pues usted vio, ¿verdad?, de que se puso en peligro tanto en las instalaciones de Hondutel como en las casas vecinas del lugar. Pero gracias a Dios por la oportuna intervención nuestra y el apoyo de las demás instituciones que nos están apoyando también con sus tanques cisternas, pues logramos nosotros confinar el fuego y controlarlo solamente en el sitio donde se mantiene almacenado este desperdicio de cables. Cuatro sospechosos de homicidio fueron arrestados hoy por la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones en la Colonia Mirador de Oriente, en esta capital. Este hecho ocurrió el pasado 27 de julio del año 2019 en la Colonia Reparto por Arriba, cuando los sospechosos interceptaron a la víctima identificada como Ariel Antonio Salgado Salgado, de oficio taxista, y lo iniciaron a golpear con un bate y piedras hasta causarle la muerte. Los cuatro detenidos fueron puestos a las órdenes de los tribunales competentes. A todos ellos se les ejecutó una orden de captura girada por el juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán con fecha 30 de enero de 2020. Las exigencias del pago al impuesto de guerra obligó este día a los administradores de la empresa terrestre Flores, que hace el recorrido entre Tegucigalpa y La Paz, y viceversa, a cerrar operaciones, y pidieron disculpas a la clientela, y que será hasta segunda orden que volverán a operar. Según conocimos, ayer recibieron otra notificación de pago de impuesto de guerra, situación que los llevó a cerrar la empresa. El llamado a las autoridades a investigar este extremo. Dos personas resultaron heridas en un accidente de motocicleta en el kilómetro 20 carretera C5 Sur. Ambos heridos fueron trasladados en una patrulla de la Policía Nacional al Hospital Escuela, y fueron identificados como Brian Vázquez y Cintia Padilla. A la emergencia del Hospital Escuela fue ingresada ayer la señora Sagrario Vázquez de 63 años de edad, después que fue atropellada en el Boulevard del Norte a la altura del mayoreo. Tres personas fueron trasladadas desde el municipio de Guaymaca con heridas de armas de fuego. El hecho violento se registró en la entrada al municipio. Los heridos fueron identificados como María Faustina Galindo y dos menores de edad, que ya recibieron la atención médica en el Hospital Escuela y Materno Infantil, respectivamente. Un motociclista resultó lesionado al impactar su unidad de transporte contra un vehículo en la calle Los Alcaldes, a la altura de Las Torres. El lesionado fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Luego de una denuncia interpuesta por familiares de una mujer con discapacidad por el delito de violación especial, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones, capturó en las últimas horas en la calle que conduce al municipio de Ojojona al supuesto responsable del ilícito. Familiares y amigos retiraron este mediodía de la morgue el Ministerio Público en Tegucigalpa, el cuerpo de Edgar Giovanni Díaz Ávila, de 46 años de edad, quien murió atropellado anoche frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su cuerpo fue trasladado hasta Moroselí, el Paraíso. Después de varias horas de espera, finalmente los familiares de Eva Giselle y Rías Álvarez, de 18 años de edad, pudieron retirar el cadáver de la morgue capitalina. Esta mujer murió en la emergencia del hospital Escuela, hasta donde había sido ingresada el pasado jueves. Su cuerpo fue trasladado hasta el departamento de Olancho. Asimismo, autoridades de medicina forense entregaron el cadáver de Ramón Alfredo Eguigure Ardón, de 30 años de edad, quien murió en el hospital Escuela, después que fue atropellado en la aldea La Joya Jamastrán, el Paraíso. Esta misma tarde, los familiares trasladaron su cuerpo hasta Jamastrán. A la morgue el Ministerio Público ingresó el cuerpo de Grosby Antoniel Maradiaga, de 26 años de edad, quien murió en la emergencia del hospital Escuela. Este hombre fue atropellado el pasado jueves en el Boulevard Centroamérica, a la altura de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Murazán. Dos personas resultaron heridas después que impactaron su motocicleta contra un turismo. Anoche, en la intersección del Puente del Chile, ambos fueron llevados al hospital Escuela. Con las llantas hacia arriba quedó este turismo. Los tres ocupantes en estado de ebriedad fueron llevados al hospital Escuela. El accidente se registró frente al hospital Mario Mendoza, en Tegucigalpa. Una triple colisión se registró anoche en la subida a la Cerro Grande, dejando miles de lempiras en pérdidas materiales. Se informó que uno de los ocupantes tuvo que ser movilizado a un centro hospitalario. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a cuatro supuestos miembros activos de una organización criminal, a quienes los responsabilizan del cobro de extorsión. Se capturó a Wilmer Antonio Flores Roas, de 34 años de edad, alias Mónica, quien es acusado de cometer el delito de extorsión. Es así que miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reciben una denuncia de que este individuo estaba realizando el cobro de extorsión a diferentes pulperías y negocios de ese sector. Y al momento de su detención, a este individuo se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y también un teléfono celular en que era utilizado para llamar a sus víctimas, amenazarlas y decirles que si no le entregaban el dinero exigido, pues pagarían con sus vidas. Este individuo fue remitido ya a los tribunales de justicia acusado por el delito de extorsión y es mediante una acción de seguimiento y vigilancia que ya se tenía de este sujeto que estaba cometiendo este delito. La otra operación se realiza en la colonia Villeda Morales. Ahí se capturan a tres miembros de la estructura criminal Pandilla 18, en donde también se les decomisa dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y dos teléfonos celulares que eran utilizados para realizar sus llamadas extorsivas. Ahí se detiene a Héctor Javier Ramírez, de 41 años de edad, alias El Chele, a Marlon Nahum Santos, amador de 22 años de edad, alias Mascota, y a una menor de edad infractora, de 16 años de edad, conocida en el mundo criminal como La Flaca. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Francisco del Paco Velázquez y la edición de Oscar Howell, les informó Nelson Sorto. HCH Policial